Efemérides para Historia con Patricio Lons ¿Qué ocurrió en 11 de mayo? En 1310, en Francia, 54 templarios fueron condenados a muerte acusados de herejía. En 1812, en los despachos de la Cámara de los Lores, en Londres, un tal John Bellingham asesina al primer ministro británico Spencer Percival. Ya en 1813, en el Río de la Plata, la Asamblea del año 13 aprueba la creación del himno nacional, cuya letra era de Vicente López y Planes y la música de Blas Parera. Otro 11 de mayo, nuevamente en Inglaterra, en 1820, se realiza la botadura del buque Her Majesty Sheep Beagle, barco que una década más tarde llevará a Charles Darwin a su viaje científico por Sudamérica. En 1858, Minnesota es admitido como el estado número 32 de los Estados Unidos. Y en 1867, Luxemburgo se independiza de Bélgica y Países Bajos y crea el Gran Ducado de Luxemburgo. Ya en el siglo XX, en 1931, en la Segunda República Española en Madrid, comienza una quema de iglesias y conventos y una fuerte persecución a la Iglesia Católica. Otro 11 de mayo, en 1939, se inicia la batalla de Halkingol entre fuerzas del Ejército Rojo y tropas del Impedio de Japón. Y en 1940, Gran Bretaña ejecuta el primer bombardeo masivo contra población civil alemana. Siguiendo los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, otro 11 de mayo de 1943, en Changsiao, provincia de Hunan, el ejército expedicionario japonés, al mando del general Shunro Kuhata, perpetran el tercer día de cuatro de la masacre de Changsiao, en que 30.000 hombres, mujeres y niños fueron asesinados. En 1967, en Atenas, 11 de mayo, la Junta Militar Griega encarcela al político griego Andreas Papandreu. Y en 1974, en Buenos Aires, 11 de mayo, es asesinado el sacerdote, profesor y militante peronista Carlos Mujica. Ya otro 11 de mayo de 1995, en la ciudad de Nueva York, más de 170 países decían extender el Tratado de No Proliferación Nuclear de forma indefinida y sin condiciones. Dos años después, 11 de mayo de 1997, el superordenador de IBM Deep Blue, o Azul Profundo, le gana una partida de ajedrez al ruso Garry Kasparov, suscitando una polémica al no quedar claro si el mejor jugador del mundo era una máquina. Estos son hechos que acorrieron en distintos 11 de mayo a lo largo de la historia. Si les gustó, te invito a suscribirte y a compartirlo con tus amigos.